¡Gracias a Dios! ...comentuvo el resultado 0-0 para esta semana nuevamente seguir trabajando. Es un rival, como usted ha visto, un rival muy duro, un fútbol abierto, parejo para ambos equipos, una jornada de goles para ambos equipos. Así es el fútbol, pues, y vamos a seguir continuando, a ver cómo nos va en esta temporada. Recién acabamos de subir este año y el año pasado hemos campeonado en segunda y ahí estamos, pues, dándole con los muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!